hola papá hola estamos en otro video ya esta Alexia cenando que estas comiendo aguacate y queso que rico aqui tengo el atol miren ya casi ahi ya esta empezando a herver ya casi va a estar asi que ahi esta ahi viene ahi viene ahi viene para arriba miren ahi esta ya esta ya toleto ya esta le voy a sacar a enfriar a papá porque ahi esta ay merci come que esta y me comien no hay que comer mucho porque no hay que duerme ligero cabal usted ya com y no me dijo que ya había comido una tortilla total le dije que me dieron una mmmm no se dice aquello va a tenerlo aqui uy mucho lo leo para que voy a sacarte el tuyo poquito mami bastante bastante si llena la taja casi casi si te lo voy a poner en la mesita vale papá aquí ya tengo el tuyo ya para 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 que le echo canela encima a mi así me gusta bueno como si fuera poliada a mi me gusta echarle canela de esta mami te echo a ti poquito no más 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 después de echar más cuando yo te lo vayas a tomar imagínate ya te voy a sacar el tuyo yo le iba a decir yo unas 2 y 36 le iba a decir yo ¿qué hora es? ¿qué hora es? los 5 los 5 ya vos a mi más que de canela mhm y este mira ahí mira sale aquí para acá venite vení mira como me churreía la mesa poquito mucho ya no grosera más que pica bueno ahora siéntelo después tengo una hambre matadora una cucharita una cuchara quiere usted yo la alcanzo ahí la va a alcanzar alexia uy no me chorreía la mesa le existe cuchillo porque me lo deja aquí ah va y le dije a papá que le iba a poner un pedecito de tortilla con queso miren porque los demás están comiendo él ya había comido una dice pero como yo le digo que es feo que los niños estén comiendo y él mirando que no me gusta es que ahí está comiendo una también no aguacate no a papá le duele el estómago el aguacate más abuelo más ha empezado a llover más duro sí siempre queda así pelotita siempre queda amigas no no déjalo ahí tengo el mío es yo poquito miren amigos escritores mío es poquito yo poquito tomo ahí está papá está rico papá va vaya me alegra que le guste el atolito que le dice se está caliente yo también pero papá ahí lo tiene que en algún lado ha dejado el queso porque con el atol se está comiendo la tortilla es que papá no pero después dijo alexia que comió arroz en leche con tortilla después dijo alexia dijo le estábamos diciendo a papá que era raro dijo pero es bueno dijo que después le había gustado el arroz en leche con tortilla ahí está papá usted se acuerda cuando pasó el huracán aquí en el salvador no me acuerdo yo ya le había bueno sí ya días yo creo que yo estaba chiquita cuando eso pasó ¿cuántos meses hace años? años ya ¿y qué pasó aquí? sí fue un gran huracán hubo hubieron murieron bastantes personas soterradas y y toda la gente de los que bajamos la vez pasada del palito de Eva voy a partir y voy a comer yo siempre pico la semilla no la pique no la pique mucho claro puedo ¿saldrú? ¿quieres más atón? ¿quiere más? ¿quiere más? ¿sí? a ver qué lentito pero sin partirla se perdió ahí está solo una ya que me solo para mí muy grande la mitad yo soy bien poquito como abocate yo como como dos tajadas deja yo no yo poquito como que me voy a comer pero ¿sí? irme muy cerquita por ejemplo a mí me gustó para allá vamos a cultivar solo de abocate ¿va a poner buscar una tienda solo de abocate? no, y fíjate que todos los palos que ya están en un solo lugar es muy bonito cabal una gran plantación de puros abocates el lugar está en donde los palos se van a viajar a la gente y el agüerito sale bien pegado y el agüerito leía de que era una plantación de tomate así que cuando conectábamos nosotros me llevaban con abocate y luego ¿trabajando? con la aparición de abocate y sembraba las hermillas así llegaban los palos al verano y yo no y luego ese bondito así para que aguanten la sequía de dos cuartos había gente y no se atierre y es verdad ¿cuál pasa se lo siembra muy se lo siembra muy muy encima? no aguanta el verano y seca pero no tampoco muy hondo no hasta que así de hondo de dos cuartos había altito así y no se tapa ahí solito tapando tapando hasta que se sega mmm 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 bien ¿cuál? ya le hechando a mi papá No me puede, pero me re encanta ¿Sabe cómo me gusta el aguacate a mí? Yo como con huevo casi no Me encanta, pero con queso El aguacate con queso es rico Yo me gusta ¿Oye esto? Esto es coliflor, mira Es vinagre prácticamente Esto no lo hago Yo me gusta con frijoles, es bien rico ¿Lo dejo hasta aquí? Con queso y aguacate ¿Cuánto lleva? 10 minutos Si le gusta la canela Yo pienso que a mí Me gusta más la canela en polvo Que la canela en raja Siento que queda más fuerte Me gusta más Y molida la ve como Esta es la canela en polvo Pero molida la ve como Es molida esta mi amor ¿Cómo? ¿Tú? Mh-hmm Mh-hmm No me cum me siente que vengo a un doceante de los narces Cum mami me parece que tu se lo lea No creo No sé No sé ¿Cuánto va a ir? ¿Cuál? El platolito me quedó súper rico Este Nos vamos a despedir ya del video Muchísimas gracias por ver nuestros videos Por suscribirse, por estar ahí pendiente de nosotros Gracias a Dios estamos bien A este momento, pedimos adiós por las demás familias Y por todas las personas del mundo Por lo del virus Por lo del temporal Les agradezco también que estén ahí pendientes De nosotros, así que Cuídense mucho y nos vemos en el Próximo video, bye Bye, y suscríbanse